Son casi las seis, sigo aquí ya ves, de nuevo otra noche en vela. No sé a dónde voy, si es mañana o hoy, si la vida sigue fuera. Yo pensaba que esta vez podría, pero no. Me salvo del silencio de este invierno, que será desolación si te vas. Frío, vértigo y soledad, de este juego que llamabas vida, que da lleno en las penas. Solo viento glacial y tanto amor, que se vuelve un desierto frío. Y tus sombras y más, y el fantasma de mi compañía, que cuando el corazón se rompe, se nos congela. Hasta el mar, el alma, el cuerpo y el amor, que hoy se nos vuelve frío. Quiero ser feliz, quiero respirar, y sentir el aire en mi cara. Y volver a amar para caminar, porque cuando tú aquí estabas... No pensaba que esta vez podría, pero no. Me salvo del silencio de este invierno, que será desolación si te vas. Frío, vértigo y soledad, de este juego que llamabas vida, que da lleno en las penas. Solo viento glacial, tanto amor, que se vuelve un desierto frío. Y tus sombras y más, y el fantasma de mi compañía, que cuando el corazón se rompe, se nos congela. Hasta el mar, el alma, el cuerpo y el amor, que hoy se nos vuelve frío.